Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Pokémon Escudo Estoy aquí en el estadio de Ciudad... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Puntera? Puntera, sí Y nos toca enfrentarnos al campeonato, pero creo que antes voy a cambiarme de ropa... No, 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 no voy a cambiarme de ropa, creo que esto ya sí es relevante Vamos a por esto, tenemos a Paul enfrente, hola, hola Paul, compañero Aquí está la recepción, he sido el primero en inscribirme, vamos que ya soy el número uno, se mire como se mire Ay, lo lamento mucho, Paul Entramos los dos y solamente uno podrá pelear contra Lionel Compañero, que de aquí en adelante solamente gane el mejor El aspirante es Cesarillo, ¿verdad? Nos tienes en vilo con tus hazañas Aún así me temo que debo pedirte que me enseñes las medallas, son las normas Ya estoy listo para combatir contra ti en el mayor escenario de todos Aunque Berto no lo ha conseguido No lo veía conformándose con la descalificación, pensaba que se sacaría algún truco de la manga En fin, a otra cosa Feromosa, vayamos tirando para adelante Sala Cesarillo Va a dar comienzo el torneo de medallistas, donde competirán los aspirantes que hayan superado el desafío de los gimnasios Que pasen a la cancha los aspirantes Uff, entonces para hacer recuento tenemos Entrando a Randall, nivel 56 A Calliope, Morpeco, de nivel 55 A Conrad, Corvinite, de nivel 53 A Rarity, Rapidash, de Galar, nivel 53 A Kira, Sentiscorch, nivel 54 Y a Pophis, Runerigus, de nivel 53 Este ya fue como la última incorporación porque necesitaba un tipo tierra Para balancear, o sea para compensar otras carencias que estos no alcanzaban a cubrir del todo bien Vale, y pues bueno Honores también para Bolt Y para Demon Y Peluso Que me han ayudado a llegar hasta aquí Ya me pasaré la liga con ellos en algún otro momento, ¿de acuerdo? Pero bueno, bueno, bueno Ya con este recuento hecho Vamos a entrar al ruedo Como se dice Vamos a ver, a ver, a ver Aquí tenemos Lo siento, estas zonas de acceso restringido Aquí va ¿Tenemos la nómina? No, no tenemos la nómina Bueno, y la mascota Este loco ¿Qué tenemos acá? Solamente Esto se comporta como un gimnasio en toda regla O sea, mira, tenemos para hacer abdominales Para ejercitar los brazos, el pecho, todo Y al final los que se ejercitan, ¿acaso? Los Pokémon Pero bueno Vamos, vamos, vamos ¿Y usted? Es hora del torneo de medallistas ¿Cuál de los cuatro aspirantes pasará al siguiente torneo? ¡Qué emoción! Estoy al rojo vivo Puedes pasar a la cancha cuando quieras Pues quiero... ¿No hay nada más por acá? Nada más por acá Pues entonces Que se empiece a cocinar el espectáculo en Ciudad Puntera Vamos entrando así A trotecito Vamos con el suspenso ¿Con quién entro primero? Buena pregunta ¿Con quién, conchas, entro primero? ¿Con quién podría preparar el terreno? De hecho, no he enseñado ni MT Ni nada ¿Quién podría, por ejemplo, poner Tramparrocas? Cosas por el estilo Bueno, no hay ninguna MT interesante Que pueda enseñar aquí ahora Seguramente Habré cortado esta parte Pero bueno Vamos A por esto No, es que no quiero entrar con Randall tampoco Vamos rápidamente 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 No sé quién puede venir primero Rarity Tú ven acá y tanqueate lo primero que venga Ok No, en todo caso Estoy dándome muchas vueltas Lo sé, lo sé Mejor Por cualquier cosa Mejor Dejo a Randall de primero Y que haga el aire de vuelta Y hasta luego Muy bien Público Ya apareció por quien llorabais Ah, Roxy Nos toca con Roxy de primera Muy bien Ya sabía yo que pillarías Todas las medallas de gimnasio Para vernos las caras aquí Ya conoces la historia de mi hermano Y lo de tratar de darle vidilla A Pueblo Crampón Pero mi meta y mi destino Es ser campeona Así que ojito Porque a tu equipo Le van a caer tortas como panes Ciertamente es la más decidida De esta De esta gente Actúa por ella Vamos Roxy A por todas ¿A quién maximizarás? Si se puede saber Me encanta su lanzada Como jugadora de béisbol Ah, mira Perfecto Está bien Está muy, 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 muy bien ¿Será la primera vez Que Dinamaxizaré? No lo sabemos Si quiero convertirme en campeona Tengo que darte Cera de la buena Muy bien Ya está O sea Estaba primero Murdoch Allá en Hard Gold Y ahora Randall Interesado por el aroma Del Ipar de Roxy A nivel 47 Chicas ¿En serio? ¿Va a estar así la cosa? Nivel 47 En algún momento Me pasé de niveles Y Fíjate que tampoco He hecho Grandes cosas Con este equipo Me sorprende Bastante Y para mal Que esté a este nivel A ver ¿Quién sigue? Ah, claro No me dice Es cierto Pero como esta es especialista En tipo siniestro Lo más seguro Es que podría ir Con Eh, podría lanzar a Akira No, no, no A Poffice La repasan En tres tiempos Si la lanzo aquí ahora Muy bien ¿A quién me dirás? Scrafty Ah, muy bien Ah Cierto que es tipo Lucha también O sea No le voy a hacer demasiado daño Con el tipo Este Y es de día Muy radiante Y todo Espectacular Podría haberme aprovechado Y haberle hecho Enrosque en la cara Ya de por De base soy Más rápido Que cualquiera Ah Bueno Si no me Si no me subes el ataque Y tú Pues lo hago yo Con defensa y precisión Incluida Giritos Ajá Venga Contoneo No No, 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 no Mientras lo hagas Pues Oye Igual Podría arriesgarme Y hacer que me contonee Mira Lo que voy a hacer es muy riesgoso Me voy a echar enrosque otra vez Si me contonea Tendré cuatro niveles de ataque Lo que pasa Es que Es que podría Ah Muy bien Muy bien Muy bien Es cierto No me puedes Bajar las características Creo que ya estoy a un nivel aceptable Mira Lo riesgoso De que me contonee Es que si me ataco a mi mismo Podría irme muy mal Aunque ahora que lo pienso Al tener la defensa también subida No debería hacerme tanto daño Muy bien Akira Estoy peligroso Ahora Roxy Tenlo en cuenta Toxicroak Lucha veneno A lo mejor no me va a hacer De mucha No me va a hacer mucha gracia Lo voy a Atacarlo por la parte Neutra Suele simplemente lanzar Guapa Me los estoy one shoteando a todos Me los estoy one shoteando a todos Y con Quien menos esperaba Con Akira Morpeko Ay que pena va Que pena Que pena Que pena Loquilla Lo vas a maximizar No te queda Un Pokémon aparte Quizá que sea Chibai Es un obstacón Que le preste el hermano Te imaginas Va a ser un obstacón Que le va a dar el hermano O algo por el estilo Que pena Loco Estoy a nivel Cincuenta y tantos Vale que usé Caramelos de experiencia Todo el mundo me está animando a muerte Así que solo vale un resultado La victoria Grim Snarl ¿Y este qué? ¿Y este? ¿Por qué? Mira que lo vimos en el directo Hace unos tantos meses Pero ¿Really? A ver Ada Hada siniestro A ver Si empiezas todo a nivel cuarenta y nueve Uff Mi hermano no lo usará Pero yo sí Gigamax Llévame a la victoria Sí Yo tampoco lo uso ¿Sabes? Por lo menos en los estadios Eres la 960 Oh Wow De repente Se convirtió en un Jojo Weón ¿En serio? Mira loco Míralo Míralo Está pero para Jojo Es espectacular Weón ¿Cuánto tendrá de alto? Wow Tenía reservado este movimiento para ti Ya verás Me ha quedado aniquilado Gigasopor ¿Qué es eso? ¿Será siniestro? Ay Loca Loca Está sonido de viento Ay Encima Es bostezo Pero me hace daño Ay Loca Ay Loca Como te compadezco Vamos a ver Que tiene más potencia 60 Lamento Este resultado Te tengo malas noticias Roxy Lático ignio Y sería todo Y aquí estoy El invicto Sin Gigamax Ni nada Soy demasiado poderoso Bueno ¿Qué quieres que te diga chiquilla? Lo hiciste bien O lo intentaste Aunque me haya llevado un chasco He podido ver muchas de sus virtudes Me da penita Weón ¿Saben? Toda la peña del estadio nos estaba observando sin perder detalle Pude sentir perfectamente como corriaba mi nombre y el de mis Pokémon ¿Qué pasote? ¿Estabas segura que no decían Cesarillo o algo por el estilo? Aunque haya perdido, hemos hecho furor entre los espectadores Ha sido un combate de fábula Supongo que me toca ir a la grada con mi hermano para ver quién se califica y reta al campeón Aún no tengo claro si animarte a ti En fin, chao Ha sido la más simpática de los tres, supongo ¡Ey Cesarillo! Nos vemos las caras en la final Después de verte combatir, mi equipo y yo estamos más motivados que nunca ¡Vamos a ganar sí o sí! Uf Me pregunto a quién tocará ahora Perdona Sé que no has tenido mucho tiempo para descansar Pero el combate ha terminado antes de lo previsto El aspirante Paul ha cosechado una victoria sin paliativos En cuanto estés preparado, puedes salir a la cancha Muy bien Ah, espera, 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 espera Que tenemos aquí a la reportera Hola, hola, hola usted, señora En breves instantes hará comienzo el encuentro final del torneo de medallistas Que enfrentará a los dos aspirantes recomendados por el mismísimo campeón Cesarillo y Paul ¿En serio ya? ¿Voy a ir contra Paul? Ya voy a ir contra Paul Directamente Ok, ok Ha llegado la hora de la final del torneo de medallistas ¿Quién habrá pensado que los dos aspirantes recomendados por el campeón se enfrentarían aquí? Puedes pasar a la cancha cuando quieras Qué raro No tengo ningún aspirante antes ni nada A ver Como tengo a todo el resto del equipo ya completamente curados Bueno, es que casi no recibieron daño Ok, asumiré que están completamente curados Y los vamos directamente a... Me voy a hacer derrogar con Paul Y voy a lanzarle a... Otra cosa A mi carta más reciente A Poffice ¿Vale? Adelante La runa del caos Ahora sí El tan anticipado duelo entre... Los dos recomendados por el mismísimo campeón Lionel De repente me han venido a la mente algunos recuerdos cuando empezamos nuestro viaje en Pueblo Yarda Pareciera como si hubieran pasado meses Como si ya estuviéramos en mitad del próximo año de cuando empezó esta serie ¿No te parece una eternidad? Ese día cuando mi hermano nos dio aquellos Pokémon hice una promesa Que llegaría hasta aquí junto a ti y te superaría Pienso cumplirla Así que... ¡Que empiece el combate! Da lo mejor que tengas compañero Vamos ¿Nervioso? Parece que no Este se te ve decidido Todos lanzan como béisbolistas ¡Ah! Recuperaste a Dupul ¡Súper! Bueno, aquí tengo mi más reciente adquisición De luchar en el patio de mi casa Hacerlo en un estadio Hay un mundo de diferencias ¡Esto es genial! ¿Cierto? Sea cosa de perspectivas Comenzamos en pichangas de barrio Y ahora estamos aquí En el mayor estadio de Galar Básicamente como estar en el estadio del Manchester United O algo por el estilo Ah bueno Soy tipo fantasma Así que si tiene cosas de normal No me va a hacer nada Me voy a hacer derrogar Me voy a hacer derrogar ¡Cabezas Osen! ¡Ah! Ok Ok Impasible ¿Qué hace eso? Vamos a ver Vamos a verlo Fuego Fatuo Ahora tienes unos ataques aquí Es como el movimiento dedicado a quemar Lo que pasa es que quemar también es como súper poco probable Vamos a ver Apophis ¿Qué tiene? Impasible Cada vez que se amedrenta sube la velocidad debido a su voluntad inquebrantable El fantasma te ha robado la voluntad Estás maldito por la runa del caos Gris Algodón Ah y eso sube la defensa Pero a un nivel muy bestia ¿Verdad? Sube tres niveles la defensa ¡Qué mal! Terremoto Sí esto lo aprendió hace Bueno Lo aprendió nada más evolucionar Ok Con esa subida de defensa Me está dejando las cosas un poco Los jodidas ¿Eh? ¿Qué querés que te diga? Bueno con menos ataque Con la mitad del ataque no me va a hacer nada Así con cabezazos en Voy a tener que atacar así Estoy condenado a atacar así realmente Ok No le queda otra Seguramente tenía un movimiento súper poderoso de tipo normal Pero resulta que al final no lo va a poder ejecutar Porque soy tipo fantasma Lo siento compañero Las cosas son así Uy pero una última ¿Sabes quién me voy a hacer derrogar? Apuesto que a la otra me lanzas A ver ¿Cabezazos en me dices? ¿Cabezazos en me dices? Te voy a lanzar a Conrad Muy bien a Popis Suficiente A por el Conrad Si me va a lanzar cabezazos en de nuevo Ah maldito Bueno Lo habría hecho de todas formas Así que Da un poco igual Conrad Espera instrucciones Pues Ahora mismo No creo que tengas Ya digo Me voy a hacer derrogar A fila garras Me voy a hacer derrogar A ver que tenía tan Poderoso de tipo normal Ah de nuevo Rizal Godón Ah mierda Se subió la defensa al tope Tengo que pillarlo Por la defensa especial Loish Que haber lanzado a Conrad Habrá sido un error bastante feo Ahora mismo Porque solamente Me valgo del ataque físico Y esto se va a tardar Una eternidad Ah mierda Ahora él Me ejerce presión Ouch A ver Que me toque Que me toque Que me toque Así Le recupero mi presión No es muy eficaz Ajá Perfecto 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 Muy bien Me gusta Me gusta Ok Por la parte física No le voy a hacer un carajo Ya lo tengo claro Bueno Morpeco también es físico Así que no me vale de nada Ay Tengo brillo mágico Tengo a Randall La mayoría aquí Es de ataque físico Ahora que lo veo Cosa Bastante mala Rarity es mixta A ver Estoy dilatando esto Mucho más de lo que debería Ya llevo 20 minutos De nada Golpe cuerpo de nuevo Ay Randall creo que no tiene Mucha defensa Ok Tengo que atacarlo ya Definitivamente Por la parte especial Si o si Vamos a ver Disparo certero Que empiece el juego Compañero Ja Au Ay Eso fue un crítico Cuidadito Toma ya un golpe crítico Estamos cogiendo Carrerilla Au Y me paralizó El muy cochino este Oh oh Estoy en peligro Y de vuelta Por favor Randall Que todavía sigas más rápido Inversión Ah shit Te odio Muy fuerte Sabes A ver Rarity Rarity Mira que era Este loco Era mi carta A ver Habría aguantado Rarity No lo sé No vas a lanzar Un restaurato Otra vez Mira Le quedaba una O de vida Maldita sea Ok Paul Admito que ahí te lo hiciste Debe haberte lanzado Ojos llorosos antes Pero por ese golpe crítico De no ser por ese crítico Pinkurchin El famoso Que me hicieron capturar En el En el directo No he visto Ni sus estadísticas Saben A ver A ver A ver Necesito Antes que nada A ver Este es solamente Equipo eléctrico Vamos a ver Psicocorte No tendrá alguna habilidad Que me haga O sea Que me haga nada Tipo Que las espinas Me paralicen O algo Electricidad estática Sería el equivalente Ya sabemos Se baja la velocidad Pero ataque y defensa Suben Muy bien Ataque y defensa Me dices Pues no cuentes No cuentes con ello No cuentes con mucha subida De defensa Porque me queda La parte especial Y ahí si que No tienes defensa Au Menos mal que lo neutralizo Con el tipo psíquico No 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 Sabía que estudiarme Los encuentros de mi hermano Me iba a servir Ah bueno De todas formas Sigo haciendo más rápido Tu maldición Pues Se ha convertido en eso En una maldición Oye Paul Paul Me está volando la rajada De una forma inesperada Corby Knight Aquí necesito a Akira Salvo que tenga Una hueá voladora Y me manda La mismísima Recontra mierda Tiene nerviosismo ¿Eh? Nerviosismo me dices Nerviosismo me dices Nerviosismo me dices Estoy que lanzo a Calliope Oh Que lanzo al mismo Conrad Otra vez A Poppy no puede hacer nada Calliope Tiene alguna posibilidad Vamos Morpeco ¿Qué me habrá de lanzar? Algo volador Ala de acero No me va a hacer mucho daño Que digamos Verdad Exactamente Ahora sí Que tengo Embry Soy un hámster Que come Este Soy un hámster Que come Cuervos Ajá Perfecto Espérate nomás Ah Interesante Te has estudiado Morpeco ¿Has combatido con Roxy Antes por algún motivo? Bueno En todo caso Tampoco tenía la esfera Esta La rueda Ok Acabemos con esto Esta cosa es de 110 de potencia Así que a la mierda Mira Morpeco Pues me rindió Ya sabía yo Que intentarías como sea Acertar un ataque Súper eficaz Ah Por supuestísimo Se lo tengo estudiadísimo Compadre De acuerdo ¿Quién sube? Akira otra vez Ay lo siento Randall Tendrías que haberte lucido Soy tipo siniestro ¿Qué me vas a lanzar? Snorlax Este Pokémon Es que tuve una experiencia Muy mala Con un Giga Snorlax En la zona salvaje Una cosa muy fea Fue una cosa Demasiado Bastante fea Es que No lo bajábamos Con nada Era Giga Snorlax El de la El de la ¿Cuánto se llama? Ay no Eso dolió Eso dolió Eso dolió Muy fuerte Ok ok De todas formas Estás despachado Compadre Y solamente te queda Cinderace Cinderace Solamente te queda Cinderace Vamos a ver Y lo vas a Giga Maxar ¿No? Supongo ¿Yo arrinconado? ¿Qué va? Así mi remontada Es más espectacular Si tú lo dices Ahí lo tienes Giga Max Primera vez que te veo Giga Maxar algo Vamos a ver Ok 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 Chispa A lo mejor cuento Con paralizarte Vamos a ver Es hora de hacer realidad El sueño que he volcado Desde mi estrella deseo ¡Dinamaxízate! Vamos Y a darle Tira la playa Casi te me caes Compadre Te apuesto que no Lo habías hecho En la vida ¡Sí! Es que es imposible No pensar en Cristiano Ronaldo Cuando hace eso Ok a ver Voy y te paralizo Es que cuento con ello ¡Perfecto! ¡Perfecto! Cuento un parado ¡Ah! ¡Loco! ¡Loco! Esto me recuerda mucho A esa batalla de gimnasio Contra la ¡Ja ja ja! Contra Sally ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! ¡Es mágico! ¡Es muy rico! ¡Por favor! ¡Que te va a bajar el hámster! ¡Por favor! ¡Paralízate de nuevo! ¡Paralízate de nuevo! ¡Sería espectacular! Vale Pedía mucho ¡Hasta luego Morpeco! Así hiciste un buen trabajo Hiciste un buen trabajo Caliope ¡Es espectacular! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! Contaba con que se paralizara ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me han bajado Pokémon Con Dinamax O sea Mediante Dinamax Antes Así que Da igual ¡Hmmm! Apophis Ven y lúcete Ya Encontraré El espacio para Randall ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Lo habría hecho perfecto Tenía el Headshot Ahí asegurado ¿Verdad? Imagínate Disparo certero El Headshot A ver Creo que Entre más alto Es la energía que llevamos dentro Un poder que arde al rojo vivo Más que nunca Maxignición Ya lo tienes No debería hacerme demasiado daño La madre que te parió Y ahora el sol pega fuerte Ouch Bueno pues Vuelvete a la runa Maldita sea Maldita sea I hate you Muy fuerte Voy a tener que revivir a alguien Voy a tener que revivir a alguien Sé que no debería Me intento regir por las reglas del competitivo Sin revivir a nadie Aunque estoy en el juego Si sé Pero ahora me están diciendo ¡Revive a alguien, Cesarillo! No quiero No quiero No quiero A ver Tengo aquí el triturar Estás paralizado Así que Estás más que muerto Compadre Akira Termina el trabajo Que empezó Tu colega Tarán Y sin dinamaxar Y sin dinamaxar Compañero Si derroto al campeón Si derroto al campeón Sin dinamaxar Me corono Como el campeón De las batallas tradicionales Muchas gracias, Cesarillo Me alegro de haber llegado hasta aquí Junto a ti Uf Lo lamento, chico Pero... Tras completar el desafío De los gimnasios Y derrotar a los demás entrenadores Del torneo de medallistas ¡Cesarillo se alza con la victoria! ¿Aquí se acaba mi leyenda? Sonia dijo que quizá Estaríamos destinados A convertirnos en héroes Aunque la verdad Yo nunca me vi como tal Pero tú Es posible que estés a punto De conseguir algo increíble Te doy la enhorabuena, Cesarillo A ti, a Corvina Y a los demás, claro Fue... Me diste... Buen repaso, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor voy a tener que dinamaxar Contra Lionel Jejeje Buena Cesarillo, Paul Me han tocado la fibra sensible Cuando quise darme cuenta Tenía dos lagrimones Recorriéndome la cara Ambos partieron de cero Desde el mismo pueblo Y han formado unos equipos geniales Todo para culminar su viaje Dándolo todo en un enfrentamiento Sin igual Han mostrado tener Una ferviente pasión La voluntad necesaria Para avanzar hasta la cima Y dominar los movimientos idóneos Ha sido, en esencia Lo que todo combate Debería aspirar a hacer Que esto sirva Para probar lo equivocados Que estaban todos aquellos Que pusieron en duda Que yo les diera la recomendación Si tú eras el primero Que no nos la quería dar Pues razón de más Mis Pokémon y yo Vamos a dejarnos la piel En el encuentro Contra el aspirante de este año Espero de todo corazón Que mi contrincante Termine siendo tú, Cesarillo Ahora empieza lo bueno, Cesarillo Más te vale estar preparado Y no sé ustedes Pero yo estoy destrozado Necesito tirarme en la cama Del hotel un rato Pues sí Hay que reponer energías Antes del gran momento Mejor vayamos a comer algo Está bien Pero no me fío Ni un pelo de tus papilas gustativas ¿Eh, Lionel? Si vamos a comer Hay que hacerlo bien Quiero una comilona Que me quite el sentido Uff Pues bueno Habrá terminado aquí El capítulo I don't know Bueno Aquí al hotel Que no pudimos entrar La vez pasada ¿Eh? ¿Qué te parece? Ok ¿Qué pasará ahora? Todavía falta el evento Contra el legendario Ah, Cesarillo Cesarillo Aquí Unas preguntitas Por favor Lionel el campeón Los recomendó a ti Y a Paul a la vez ¿Qué sientes Haber vencido Al que podríamos Considerar tu rival? Francamente Fue pura suerte No, oye De no haber tenido A un Pokémon activo Ante el Mega Cinderace Que tenía al frente Pues habría perdido No sabría decir Fue por pura suerte Ya veo Unas palabras para Paul No podría tener Mejor rival, weón Da gusto ver A dos rivales Que se lleven tan bien Ahora dime ¿Crees que tienes Lo que hay que tener Para vencer el torneo De finalistas? Por supuestísimo Ya vale de estorbar Con esas preguntas Tan personales ¿No ven que el pobre Está agotado? Además es hora de irnos Que hemos quedado Con Lionel para cenar Así que hasta aquí La entrevista Oye No hablas Muy amigos seremos Pero No hablas por mí En mi momento de gloria Claro, claro Muchas gracias Esperaremos con antes El nacimiento De una nueva estrella Se dejamos Es agotador Espero que Lionel Llegue pronto Tengo más hambre Con Monshlax Y tú paseándote Y yo tranquilo Horas más tarde ¿Por qué tarda tanto Lionel? Qué raro Él siempre cumple Su palabra Fíjate que de pequeño Me prometió Que algún día Sería el campeón Y ya ves tú Si cumplió ¿Qué le cuesta Hacernos un huequecillo Para una cena de nada? Oye Ya sabes Que el sentido De la orientación Lo tiene bastante jodido A lo mejor Está perdido En la noria Menuda boca Que tienes Niño Se ve que la fuerza Se te fue por ahí Durante el combate Esa energía Puebla en el combate En lugar de montar escenitas Venga ya Nerio No vayas de guay Poniendo cara de malote Mientras sueltas el discursillo Con esas pintas que llevas Estoy hablando en serio Así que juzgando por las apariencias Ahora pillo por qué perdiste Si estás buscando al campeón Se ha pirado a la torre Rose ¿Y eso? Bueno La razón no la tengo clara Pero me topé con él En el andén del monorail Me dijo que les dijera Que llegaría tarde a la cena Porque tenía que ir A la torre Rose Ay Pero ¿Qué se le habrá perdido Precisamente allá En la torre Rose? Oye Nerio ¿Podrías hacernos el favor De venir con nosotros a la torre? Ni Cesar y yo Ni yo sabemos llegar Tienen tela los hermanitos No hacen más que pedir Por esa boquita Aunque pensándolo bien Si el torneo de finalistas No arranca Yo también me llevo Un buen marronazo Y bueno Tampoco es que les tenga tierra Por haberme ganado Ya lo tengo ¿Qué tal si me llevo La panda del team Jell? Cuantos más Mejor Pues venga Ya estamos tardando Dentro de todo Es buena onda este hueón Mal que mal Pues defiende El combate tradicional Y fíjate Yo también Qué Dinamax Ni qué mierda Por eso De darle tanto énfasis A los Dinamax Que tienen a estos Güenos sumidos En la mierda En el olvido ¿Hola? No puedo creer Que me hayan arrastrado Hasta aquí Estoy hecha polvo Después del combate Contra Cesarillo Hemos decidido Por unanimidad Que todo el team Jell Animará a Cesarillo Enróllate un poco Y échanos una mano Anda ¡PECA! ¡Qué hermosa demostración De amor fraternal Tan conmovedora Como irrelevante Olivia? El señor Ross Está reunido Con el campeón Para discutir Temas de suma importancia Nadie ha de molestarlos Bajo ningún concepto Yo misma He tomado medidas Para asegurarme La entrada La entrada a la torre Rose Está estrictamente Restringida A personal autorizado Hace falta Una llave especial Para acceder a la torre Por medio del monorraíl Dicho de otra forma Ahora mismo El acceso a la torre Se encuentra Completamente cerrado Su única opción Es encontrar la llave Y se la voy a entregar A este empleado De confianza Al señor Ross Le placen este tipo De juegos Pero todo que logren Dar con él Allí fuera ¿O serán tan avispados Como para distinguirlo Entre los demás empleados De la liga Pokémon? A ver Gafas oscuras Bastante más robusto Que el resto Supongo Y bla 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 Creo que te tengo Cachado compadre Aquí no me encuentran ¿Y ahora qué? Menudo marrón Aunque podría ser peor Cesarillo Cuenta con nosotros El Team Yel Te apoya a muerte Búselas Genial Yo buscaré Frente al estadio Y siempre soy yo El que tiene que encontrarlo ¿Verdad? Pues nosotros Vamos tirando a la plaza ¿Te vienes? Pues dale Ok Yo creo que Si hacemos piña Y arrimamos el hombro Podemos resolver La movida esta Para ir a la torre Rose Al menos habrá Que intentarlo Muy bien Pues para la plaza Todo eh Ah vale Transporte automático Tenemos que pillar Como sea El empleado De la liga Pokémon Chungo compinchado Con Olivia Llevaba puestas El que la sigue La consigue Ok Me pregunto Vamos a ver Explorar en bici Por supuesto Va a ser mucho más rápido Va a ser mucho más rápido A ver A ver Va con gafas de sol Y pero oscuras Acuérdate que se está allí Oh Me pregunto Me pregunto ¿Cuál será? El único que está Dado vuelta a la pared Maldita sea Oye Cesarillo Este tiene una pinta Más que sospechosa Pero no quiere mostrar La jeta Suéltale algo Que lo descoloque A ver si así Se da vuelta Eh Señor Señor Le acaba de cagar Un Corbinite En la gorra Oye Cesarillo Este tiene una pinta Más que sospechosa Suéltale algo Sí Ya le dije Eh 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 Estaba pensando En algo Más eh Más escandalógico Como te cagó Un Corbinite En la gorra Oliver está ahí ¿Qué? Ah Seré Merluso ¿Quién me manda a girarme? Y no tengo escapatoria Pues a combatir Toca Ah bueno Ah bueno Ah y encima Es Es canoso Espera Este Eh Eh No 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 es el mismo Rose Afeitado ¿Verdad? Ok Apophis Vamos a por ello Pero será Merluso Esto bueno No tiene más nivel Estoy a nivel 55 6 Weón ¿En qué momento Me desbalanceé? En serio Es muy raro ¿En qué momento Me rompí? Me pasa un poco Como en Pokémon Ultra Ultra Luna Que Teníamos la batalla Contra El Ribombie De Rica En la En la última isla Y después teníamos A la La batalla con Gela Al nivel en el que Estaba el juego anterior O sea Más bajo Y los de la liga Prácticamente al mismo nivel Él y yo Como a nivel 60 Me volví a desgañitar Animándote Arriba ese ánimo Gracias ¿En serio? Subida de ataque Velocidad Oh bueno No es que me queje Pero en fin Ok Si van todos de acero Si van todos de acero Pues adelante Ay no Me adrenté Mi habilidad me habría servido Espectacularmente ahora Ouch ¿No me vas a adrentar de nuevo? Perfecto Perfecto Pino Ouch Pues esto no me va a hacer De mucha ayuda ¿Saben? Akira Ven acá por favor Que eres la única que sabe Ataque este fuego Tú puedes Akira Y si la X Bicho con bicho Es como que No hay mucho resultado ¿Eh? ¿Lo pillas? Pues ahora toma esto Como hormigas ¿Sabes? Muy siempre seré Pero como hormigas Y sobre todo Si son de hierro O sea Está en Hedmore Y después yo O sea En la cadena alimenticia Para si no te queda claro ¿Eh? Ay Si no me hubieras hablado No me habría dado la vuelta Menudo truco Eres terriblemente torpe Eres lamentable Compañero Intenta disimular Para la otra Ya lo tengo Me voy a esconder Para no tener que darte las llaves Hasta nunca Eh Wow Ha salido toda la leche A toda leche No tengo ni para joder idea De donde se puede haber metido Pues Habrá que ir en busca Del guardia perdido Otra vez Oh no ¿Hola? Ah no No Usted no es Fue corriendo a toda raja Alguna parte Mmm Eh Weón Weón Pero ¿Cómo me has encontrado? ¿Acaso has ido hablando con gente? Al buen tontón No Bah ¿Qué más da? Compatir ¿Me vas a lanzar los mismos pokémones De antes? Pues si es el caso Voy a tener que acelerar de nuevo Ah no Otra vez Tiene más pokémones O sea Me los está soltando a pizcas A cuentagotas Muy bien Entiendo tu filosofía Ok Maguire Aceroada Tritular Ay no Mierda Esto me hace mucho daño Ah pero no tiene estado así Que Ja ja Corte fuerte ¿Qué hace eso? Me la quiero quedar Me la quiero quedar Ok Así que apenas podemos Vamos a ver de qué se trata esta habilidad Adiós Pues se cogió bien Bien feo aquí ¿Eh? Excadril Tierra cero Venga conmigo Tú puedes hacer y yo Ah por todas ¿Y por qué? Ah ahora me sube la defensa Y defensa especial Muy bien Muy espectacular Pues a la vez Excadril Avalancha Ouch Mierda Otra vez me va a amedrentar Esto va a ser la tónica Me va a amedrentar cada vez que pueda Menos mal que me subieron la defensa ¿Eh? Otra vez Venga No es tan difícil Apofi Vamos Garra metal Ouch Eso ha dolido Pero más te va a doler caer en una grieta causada por el terremoto Y ahora es cuando toda Londres cae a mis pies A manos de la runa del caos Ok Uy si hasta he cambiado de Pokémon en plena huida ¿Qué hay que hacer para vencerte? Tieno Lo que pasa es que tienes 6 Pokémon Y me los está soltando a cuenta gotas Ya lo dice el refrán Esconde un árbol en el bosque para que nadie se cosque Pues yo me he aplicado a mí mismo uno similar Para escurrir el bulto Busco un vuelto multo Aunque no siempre lo sigo Te fuiste para allá Oh Por favor Que escondiste más básico De hecho ¿Sabes qué? Para terminar con esta maldita farsa Vamos a darle Directamente con Con Akira De hecho Cúrate Como solamente tienes más tipo aceros que otra cosa Hola Como me alegro de haber visto Pokémon Gigamax Pero no de mi parte Señor Necesito usar el teléfono Me quedé sin saldo Me quedé sin saldo Y pues tengo que llamar a mi mamá para avisarle que Bueno para Captar sus impresiones por teléfono Menuda vista del INSE Esto Ay pero de esto no pasa Ganaré y me daré el piro definitivamente No Perderás y me darás la llave definitivamente Diego de Macrocosmos Ok Ahí te ves Y ahora Mira tú que hermoso Que hermoso También es parte de mi comida favorita Las semillas de acero Guapá También son parte de mi comida favorita Mira Akira se ha llevado gran parte de las De la comida aquí Ok Nada ¿Y ahora qué? Stilix Ok Ok Este puede ser un poco más complicado Mira como te animo Menudo subidón Que baile los Pokémon compañera Ataque ataque especial Uy esto me gusta Esto me gusta Vamos a ver Bueno por la parte de tierra Es que estoy tan sobreleveado Que es ridículo Ok Es francamente Ridícula Ya me vas a entregar la puta Ya veo que Mira chaval Harto me tienes Si no puedo ni esconderme Ni ganar Tendré que salir por patas Ay bueno Se ve que me tienes Entre la espada y la pared Pero no pienso darme por vencido Cualquier cosa Antes de sufrir la cólera De Olivia Si logro subir al monorail No me pillas en la vida Pues tendremos que pillarlo En el próximo capítulo Team Jail Vayan corriendo a buscar a Paul Lo acorralaremos en la estación Lo acorralaremos en la estación Oye Weón Weón Era un trato Era encontrarte Y nos dabas la llave Oh wow Oh muy bien Haber hecho esto antes Haber hecho esto antes Carajo Mierda ¿En serio? Te has lucido Acorralando al centurio Ese de la liga Pokémon Cesarillo He compuesto un temilla Y todo Me has inspirado A los artistas sin arte Que como yo Dan el cante Les dedico esta canción La cosa tiene bemoles Animar sin dar la nota Para que a nadie demoles Y casi echen la pota Felices como perdices Por oírme canción Chungo de narices Que pedazo de marrón Aunque ser redante Sigo al pie del cañón Llevo la voz cantante Y si esto te raya Chitón Nario Es en Nario Ostras Pedrín ¿Ese no es Nario? ¿Está dando un concierto En plena calle o qué? Bueno Más bien en plena estación Venga Vamos a escucharlo Oh muy bien Interesante escenario Me gusta Y de repente Los optagoon Van a Empezar a hacer Headbanging y todo Ahí Ah Me lo imaginé Perfecto Yeah Buen ancho Nario Uh Hemos conseguido La llave Nario Ya se ha podido Coger el monorail Para ir a la torre Rose Pues Qué fácil Ha sido todo Weón Ok Tiene la llave Pásenmela Y continuemos Cesarillo Paul esta es la suya Vayan corriendo por allá Y viene también Roxy Pues Lo dejaremos por acá Torre Rose Por fin Spoiler Futura torre de batalla Me he enterado de cosas La torre Rose de cerca Al fin Pero hasta dónde llega Este mamotreto No lo veo Entre tanto nubarrón ¿Y ahora qué hacemos? Todo el Team Jet Está enzarzado Con los empleados De la liga corruptos Ya ves ¿Tú qué dices Cesarillo? Esperamos los ne... Vámonos otros tres Me parece genial Se saquemos a mi hermano De ahí cuanto antes Si no No podrás enfrentarte El campeón Cesarillo Tú has abierto El camino hasta aquí Ahora no te achantes Y tira pa'lante Hay que ver los extremos Hasta los que llegan Algunos empleados Por impresionar a su jefe Mira que esconder La llave del monorrael Para complacer Al presidente Rose Tampoco pillo Que se trae entre manos El tío Para que tendrá Encerrado al campeón Ah, mira Hola El frenesí de ese directo Me ha recordado La época dorada De Pueblo Crampón Lo llevan claro Si esperan Que haga avises Pero ¿Qué hacen aquí Pasmados? Venga Reando Los animaré Cantando a grito pelado Para que me oigan Desde arriba Yo me quedo No puedo dejar A mi hermano Su bola Por si le da Por hacer alguna Barbaridad Vuelvan aquí Si no pueden Estar sin mí Vamos Cesarillo Pero quiero dejarlo aquí ¿Ya terminamos? Vale, sí Perfecto Oh, y menos mal Menos mal Que ya llevo Casi 50 minutos Grabando Pues si les ha gustado Ya saben Pulgarcito arriba Perdón Si están suscritos Dejenle a la campana Y por cualquier cosa Redes sociales En la descripción del video Me despido Hasta el siguiente capítulo De Pokémon Escudo No sé si serán esto ya De los últimos Por supuesto Hay que enfrentarse al campeón Para averiguarlo Se me cuidan chicos y chicas Hasta la próxima